¡Hola chicos! El día de hoy aprenderemos a resolver series numéricas. Dicho contenido pertenece a la siguiente competencia. Completa series numéricas para solucionar problemas de su vida cotidiana. Series numéricas. Son secuencias de números ordenados y normalmente separados por una coma. Entre los cuales hay una relación que hay que descubrir para completar las series o escribir el número que sigue. El objetivo de las series numéricas es mejorar la agilidad mental para resolver problemas. Existen muchos tipos de series numéricas. Desde las más fáciles hasta las más difíciles de resolver. Ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos esta serie numérica en donde podemos observar que existen dos espacios para completar. No debemos desesperarnos si no encontramos rápidamente la solución a las series numéricas. Ya que en algunos casos va a ser un poquito difícil. Podemos observar acá de que entre el 2 y el 3 existe una unidad. Entre el 3 y el 5 existen dos unidades. Entre el 5 y el 8 existen tres unidades. Entonces podemos observar de que aquí abajo vamos de uno en uno. Después del 3 le sigue 4. Eso quiere decir que si al 8 le sumamos 4 nos va a dar 12. Y si al 12 le sumamos 5 nos va a dar 17. Y al 17 le sumamos 6 nos va a dar 23. Y al 23 lógicamente le tenemos que sumar 7 para que nos dé el otro número que debemos escribir. Lo cual nos da 30. Tenemos otra serie numérica acá. En el cual pues antes de resolverlo pues se debe analizar muchísimo. Pero en este caso pues ya lo hice. Lo vamos a resolver aquí rapidito. Y nos podemos dar cuenta que la relación que existe entre el 18 y el 6. Es de que si yo divido el 18 dentro de 3 me va a dar 6. Ahora entre el 6 y el 9 ya no lo puedo dividir. Porque si yo divido el 6 dentro de 3 no me da 9. Entonces lo que hice yo acá es de que al 6 le sumé 3 y me dio 9. Pero si vengo yo y al 9 le sumo 3 no me va a dar 3. Entonces lo seguí dividiendo entre de 3 para que me dé 3. Y al 3 le sumo 3 para que me dé 6. Ya con esto ya puedo completar la serie. Porque me puedo dar cuenta de que primero divido. Luego sumo, divido y sumo. Ok, como terminé sumando ahora me corresponde dividir. O sea que si al 6 lo divido dentro de 3 me da 2. Y seguimos con los ejemplos. ¿Qué número continúa? Tenemos la serie 9, 8, 16, 15, 30, 29. Y nos falta un número que debemos completar. Veamos la relación que existe entre los números. Si al 9 le quito 1 me da 8 y si al 8 lo multiplico por 2 me da 16. Y al 16 le quito 1 me da 15. Al 15 lo multiplico por 2 me da 30. Al 30 le quito 1 me da 29. Y ahora podemos darnos cuenta cuál es el orden y la relación que tienen los números. Porque primero restamos, menos 1, luego multiplicamos por 2, luego restamos menos 1, multiplicamos por 2 y menos 1. Ahora debemos multiplicar por 2. Entonces al 29 lo multiplicamos por 2. Nos da 58 que es el número con el que debemos completar nuestra serie. Tenemos el último ejemplo. 5, 10, 17, 26, 37 y nos hace falta un número. Veamos la relación. Si al 5 le sumo 5 me da 10. Y si al 10 le sumo 7 me da 17. Si al 17 le sumo 9 me da 26. Y si al 26 le sumo 11 me da 37. Pero ¿qué relación existe entonces? Podemos observar que entre el 5 y el 7 existen dos unidades. Entre el 7 y el 9 también existen dos unidades. Entre el 9 y el 11 también existen dos unidades. O sea que si al 11 también le sumamos 2 me va a dar 13. Que es lo que le debo sumar al 37 para completar. Y nos da 50. Está de más mencionar de que no siempre vamos a encontrar rápidamente la solución a las series suméricas. A veces nos vamos a tardar mucho tiempo ya que debemos de analizar y estudiar bien la serie. Muy bien, después de lo anterior te dejo con el siguiente ejercicio. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Para más contenidos. Muchas gracias.